El tercer duelo fue entre las parejas de Cecilia Isael y de Edwin y Fortachín, y se hizo así. Comenzaron Edwin y Fortachín, mismos que pusieron a los consejeros de pie con una gran presentación de lip-sync y su caracterización de Kiss. Actos seguidos, Cecilia Isael, acompañados de grandes imitadores, participaron en imitación donde Isael imitó a Adán Ramones y Cecilia a Genio Rivera. Estuvo super padre su número. Las estrellas ahora estuvieron divididas. Dos fueron para Cecilia Isael y una para Edwin y Fortachín. Y así quedó el tercer duelo de la noche. Aquí está también la tabla final de votaciones. ¡Gracias!